La gran hermana, nunca es tarde para soñar. ¿Y con quién te estáis besando? Que tenéis besos marcados en la cara. Y la verdad, ahora te estáis comiendo la Claudia Andrea. Porque del odio, el amor hay un solo paso. Un solo paso, amor. No, lo que pasa es que hay que jugar inteligentemente. Este viejo culeado de la Dayana Grossman, ahora dejó de vender calcetines, porque con las papas le fue regio, ahora viene hasta con mejor producción. ¿Te parecía Daddy Yankee ahora? Ahora ya eres doble oficial de Padona, ahora es doble de Daddy Yankee. Mírale la vestimenta, compra como cafice. Cuenta lo que hace el tráfico. Oye, pero es que lo que pasa, acuérdense que yo estuve vendiendo papas. Ahora soy empresaria. Y adivina quién escondió las papas. ¿Quién? Dayana Grossman. Es bien que ganemos plata con nuestro trabajo, pero ya yo pienso que en este momento es una usura y lamentablemente viene esto de los productores. Ahora estoy importando las papas, incluso de Argentina. La señora partió vendiendo calcetines. No le resultó. Se quedó con los calcetines, hizo títere con los calcetines. No le resultó. Y mira ahora, no hizo más que comprar un saco, un saco de papas. Y mira, ahora es empresaria. No, y ahora viene la cebolla, no hay que... ¡Obvio viene el 18! Mira, se compró una parcela de 5.000 metros cuadrados para plantar papas, en una intalocarne y en otro lado los tomates y la cebolla. Esta vieja coleada. ¿Cómo va a plantar carne ridícula? ¡Va! Le traba. Mira, como me ha ido tan bien, yo te quiero hacer un regalo. Porque ahora me sobra el dinero. Toma. Te voy a regalar esta cadena de 25 kilates. Toma, Constanza. Mira, para ti. Ay, no te puedo. Mira, con esto, tení para dos años, para dos años, weona. Oye, qué linda la jernalda del arbolito. ¡Ja, ja, ja, ja! Me tiene tan ahorría esta hija, culo. ¿Cómo le hizo, pero...? Oye, pero si no me la habéis regalado. Si es la hueca a la tele nomás, vos crees que yo soy weona. ¡Ay! ¿Por qué venís así como con túnica? No, no, no. Era para llegar a brigar nomás, porque ya estamos en invierno. Pero hoy día la noche está calurosa. Sí, pero tenía que pasar agosto y hoy día... ¡Oye! A todo esto hay que celebrar porque pasamos agosto. ¡Ay! Después del 15 me están diciendo... Sí, porque agosto la da tonta y septiembre se las lleva. Sí, el amor indice quien se las va a querer llevar. ¡Se vuelve! ¡Ja, ja, ja! Tuviste como tres semanas aguantando la otra angurrienta de la Claudia Andrea. Llegó el domingo en la noche y hoy día espero sacármela de encima, porque el refrigerador tiritaba y el baño otra vez se volvió a tapar. Hablando de cagona. Quiero dos días a la semana y la tía no hay a la hora de echarle la Jamie Wall, pero la buena dura. Ahí otra vez volvió a tapar el baño. El problema no es que se quede. El problema... Si no sé, yo sé que me está mirando todo Chile. Todo Chile. Yo sé que fuerte lo que yo es... No, 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 no. Tú sabes que yo soy sincera y yo todo lo que digo es verdad. El problema no es que se quede, es que come mucho, caga mucho y no se baña. ¡Todo! ¡Todos cagamos! Yo creo que esta vieja culiá está caliente conmigo por mi juventud, por mi belleza, porque soy linda, ¿verdad? ¿Y te mira con cara de enamorada? Enamorados... Tú y yo... ¡Todo cagamos! ¡Todo cagamos! ¡Todo cagamos! Una vez que me toca trabajar con gente para menos que sabe que podemos hablar los mismos temas. No. ¿Y la Susy? ¡Hola! ¡Ay, te pillé en el baño! ¡Todo cagamos! Oye, porque los gallos nos hacieron sushi, weona. Y yo te vi que comería tan... ¡Pero calambria, weona! Me comí como... ¡Como treinta de esas huevas, weona! Y me adiché todos los líquidos, los endulzantes, los agrios, todo, weona. ¡Me has dado una cagaera, weona! Y mamá, remate, el baño está malo, weona. Y los mojones saltan, weona. Como pescado, los peces en el mar, weona. ¡Terrible! Tanto tiempo con la Dayana como que me está gustando, weona, la Dayana. Además, cuando se pone de Madonna, weona, la Dayana... ¡Dayana! ¡Dayana! Se te está declarando. No, pues... ¡Ay, yo te confundí, weona! Yo pensé que la... Samantha Darling como la semana pasada, anda con la misma peluca. Oye, pero... Oye, los choros, ahora urbano, la madura se da beso con las urbanas, po. ¡Bésame la boca con tu lágrima de risa! ¡Con lengua, con lengua, con lengua! Ya que tenemos duelos, dúos y con distintas temáticas cada dúo. Me toca con mi amiga porque somos... Yo no creo que somos amigas. Me toca con la señora Dominique Pascal. ¿Qué temática les tocó? Interpretación, lo que la vieja culia mejor. Lo único que ha hecho todo el reality de la vieja culia es llorar, llorar, llorar. Algo dice y pidió consejo a la Claudia de Andrea para que te enseñe a interpretación, a llorar, para que llorís. Pero vuelta a lo que en el escenario, porque se es capaz de meterse mentola. Tome el ojo para llorar. ¡Oye, por fin viniste de algo que te toma! Ya, esclavo. Estamos en una época que no se pueden traer esclavo. No puedo creer que las transformistas traigan a sus parejas nuevamente a hacer el ridículo. No lo puedo creer. Bueno, eso es para las que tienen pareja. Como vos sois sola... Como vos sois sola... Me tiro. Bueno, a mí me toca con la Jimmy Stewart. Yo sí iba a estar muy peleado el duelo, no toca caracterización. ¿Cómo se dice cuando dispongo? Uno dispone y Dios dispone. No. Que vieja más ridículo, era igual al Bombofica. Esta cada día más estúpido, como que cada día le faltan más palos para ese puente. Yo creo que ya tiene los puros cordeles de ese puente ya. Oye, ¿qué vaya a hacer? Cherpirito. ¿Qué temática te toca? Reggaetón. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda. ¿Cuándo en mi vida he bailado esa hueá de reggaetón? Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela. Métele con candela, pa' que cora que se mueva. Mira vieja culia para escopero con distemple, distemple, distemple. Hoy día, ¿por qué venís de Nayib, reina? Hoy día no hago desnudo, pero... Va a ser con acto para agua, con todo un poquito. Y te veis muy lola, la cagaste, muy sexy. Soy Karen Jeans. Karen Jeans. Karen Jeans. Karen Jeans. Karol 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 Jeans. Oye, mira, fue a todo Santiago Hasta los carabineros le pidió la concha ¿Qué será más falsa, tu amistad con Samantha Darling? No te metas con ella porque es mi amiga ¡Ya! Después del minuto, bueno Samantha, mira, tu amiga, Samantha Tu amiga, pues ahí está como te pela, Julián ¡Qué vieja más ridícula haciéndose la cabra chica bailando tribal! ¡Mira, enfócalas, se están haciendo la cabra chica! Llevamos como tres meses en este rally Y no se cansa de su ridícula y no lo puedo Yo misma ¿Qué le pasó a la Samantha? Metió los dedos al enchufe, le dio la corriente Le explotó el califón en la cara ¡Viene del exorcista! ¿Qué pasa? Muy buenas noches, bienvenidos a La Gran Hermana Díaz Jueves Acá en Fautodiscoteca Vamos a ver qué es lo que van a hacer Porque ya de esta ya no me espero Nada ¡Ay, la Dayana ya está llorando! ¡Oh, qué dura! ¡Dora, que dura la Dayana! Se está mandando su Claudita Andrea la Dayana ¡Uy, los zapatitos de la Samantha! ¡Oh, mi guaguita! Con zapatillas chicle que va a tu... Y talla 50 Y con video y todo Hacen tú como la comparación ¡Es un caballero! Y se lo aprendió completo A pesar de que Tenga falla en la memoria Que de repente se le diga las cosas Pero se sabe la coreografía completa A la edad que ya tiene más de 80 años ¡Tráiganle el oxígeno a la Dayana que va a quedar pésima! ¡Para variar tres nombres en pelotas! ¡Oh, que son duras con tres nombres desnudos! ¡Dios mío! Oye, el Freddy pura raja nomás Y por adelante ¿Qué pasó, mi guaguita? Mira, Jimmy lo ha hecho regio todo este tiempo Pero no te sabéis la canción, po La Cherry no se mueve tanto Pero se mueve Igual, po Tiene presencia escénica Pero esto te hizo más sustos No, bien Yo creo que ya la tarea que yo vine a hacer Ya la cumplí Lo he pasado súper bien Sigo aprendiendo en el arte del transformismo Y creo que me he ido soltando de a poquito Porque yo no bailo nada Así que creo que hice algo poquito Pero bueno Ganadora del primer duelo de esta noche Dayana Groschman ¡Ay, muy feliz! Gracias a todo el público Estoy muy emocionada Besos, los quiero No, hay que ser objetivo Y Dayana Groschman Tiene un personaje potente con Madonna Así que evidentemente Ella era la ganadora Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosario Y yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Dale, Nayib reina Igual a la Nayib ¿Por qué traen a la Pepa? No entiendo Si saben que la Pepa es quieta Esto me parece una falta de respeto Sabiendo que yo soy doble oficial De la Karol Gip Un otro, una muy falta de respeto De parte tuya Eso se la marque Y está hablando por teléfono Pero con el celular al revés ¿Cómo es la cosa? Ah, que esta le pone el altavoz Como en media sorda Le tiene que poner el altavoz Y por el parlante Escucha ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Cómo no se respeta Su cuerpo decadente? Oye, amiga Pero igual salió ¿Y por qué no te pusiste un flotador Cuando casi te quieba en la cabeza Vieja culia? Se está moviendo la Claudia Andrea Mi abuelita No se la sabe de nuevo Para variar Vota la Claudia Andrea ¿Cómo está pelada? ¡Está pelada! ¡Bien pelada que estampo! ¡Muele los tres pelitos! ¡Claudia! Andamos buscando un caballero peladito Que está haciendo el show arriba No me alcancé a colocar la peluca Juliá Porque como la amarré tanto Entonces el elástico quedó chiquitito La amarré tanto Y me quedó así el elástico Como el hoyo mío Así Así que se me cayó Pero igual vina hasta la muerte Claudia Andrea Entonces la ganadora De este segundo duelo Quedó negra la Susi ¡Te devuelta weona! ¡Cansá como una merda! ¡La peluca weona! ¡Mira! ¡Ay vieja! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! Ya pero ahora con la Robert Susi No si es amigo mío Es bailarín Es mi amigo No vengas A diferencia con lo que tú sales Siempre yo si cobro Tú sabes que yo siempre Te voy a ser feliz Y con todos los regalitos que te he hecho El autito que te regala el Porsche Gracias tía Gracias de la sobrino Eso te toma Por Samantha Darling Si estoy totalmente esquizofrénica Loca total Por eso en Valparaíso Te tienen un miedo único Por si estás ahí totalmente esquizofrénica Que igual no veo que está haciendo Ni un esfuerzo en poner esa cara loca Así es Todos los días chiquillos Se los aviso Oye y díganle al Robert Que se corte la uña de los pies Por favor Que hasta cuando Comprele un corta uña Ya que el Robert tiene harto Sugar Daddy Por favor regálenle un corta uña Pero la Samantha y esta Hicieron un personaje Que le toma Totalmente No está pasando mucho Con la gente La gente no está aprendiendo mucho Con la interpretación Para que vean Que le pega a la pareja Porque esa era la pareja Para que vean Que lo maltrata Si no es chiste Dos semanas que no me he gustado Las proyecciones Que ha hecho Esta niña La cita Dominique Porque ella es muy inteligente Ella tiene muy lindos shows Muy lindas proyecciones Pero no me gustó ¿Por qué? Porque el papel de la Quintana Es un papel básico El papel de la Quintana Es un papel básico Dominique Pascal Ganadora Entonces de este tercer Y último duelo Se salvó Dominique Pascal Para que a la cagada Que te se está manifestando Y sin injusticia Porque se salvó La Dominique En vez de la Samantha ¿Cómo estáis? Prima Lo que pasa es que uno siempre Quiere escuchar A favor de uno Pero no Uno tiene que ser Como lo dije La vez anterior Hay que ser objetivo Y el show de Pascal Para mi gusto Porque yo también tengo orejas Y estaba escuchando abajo Fue más aplaudido Un poquito más aplaudido No gritado Bueno lo que yo escuché Fue más a Samantha El de Samantha Hubo trabajo escénico Hubo un buen lipsing Técnica por parte de ella A pesar que no sabe bailar Pero aplicó técnica Porque tiene un buen coreógrafo Que lo está dirigiendo De Angelito Y trabaja con los transformistas Entonces fue un trabajo Más complejo No tanto de para allá Para acá De para allá Para mi Estuvo mejor el show de la Samantha Porque mostró proyección Mostró todo Y para qué andamos Con hueá Le salió bien Me dan ganas De sacarme la placa Y tirarla de rabia Se va a sumar La más votada De las chicas Que perdieron Sus respectivos duelos Samantha Darling Ahora ya se le quitó La enoja A la Samantha Darling Una de ustedes cuatro Pasará Directamente A la final De la gran hermana Primera temporada Y eso Lo sabremos La próxima semana Me tiene mal Pensé más A su hipertensa No sabemos Quién sabe Tienes que traer gente No entiendo Porque la tía Morín Dejó a las seis Tía Morín Lo que pasa Es que esta señora Ya tienen como demencia senil Y creen que están En el jardín infantil Porque como que volvieron A su niñez Por eso se corta el pelo Como Dora Y tú alargáis Y alargáis la weá Porque no echaste a nadie Bueno pero Hoy estoy tratando más pega Ah bueno Sí Más platita O no está diciendo Que no voy a estar Para la próxima Vamos rapidito chiquillos Porque parece Que está quedando La caca acabada Parece que se están pegando Pues la light Hoy ojalá esté quedando La caca Si no está quedando La caca Dejó yo la caca Espérame nomás Que si no Dejó yo la caca ¡Ay! Yo no quiero grabar El cuerpo ¿Vale?